Les digo que yo literalmente no tengo ni idea, una vez vi un gameplay pequeño que ni siquiera sabía lo que estaba pasando y lo dije y dije wow hermoso del Celso, así que lo vamos. El proto así como, si si, seguro que te encantaría llevarte a estas preciosidades verdad, así como si me gustaría llevarme esos tesoros, si obviamente obviamente, pues si lo haces salir no será tan fácil como entrar. Pero, pero chupame esta porque yo me voy a llevar lo que se me cante, bueno, me llevo, esa cosa no me lleve, ay no se que hay que hacer acá, ay, es la primera vez que, como se supone que haga acá, ay, hay que ser Y